Música Amigos, el día de hoy hablaremos de un tema que es super importante para cualquiera que quiera hacer realidad su propio cómic o manga ¿Cómo publicar tu propia obra? Y mientras hablamos de este tema, vamos a estar dibujando nada menos y nada más que la nueva versión de Kami del videojuego Street Fighter 6 Así que, ¿están listos? ¡Vamos echando trazos! Música Ok amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy quiero decirles a todos mis fans de la Ciudad de México que este año no voy a participar en la OLE pero bueno, varios de ustedes me han estado escribiendo acerca del tema de hacer comisiones durante el evento, etcétera, etcétera Así que, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir 5 espacios de comisiones que voy a hacer previamente para que se entreguen en la OLE digo, no las voy a entregar yo pero las van a poder recoger ahí directamente durante el evento serán 5 comisiones de medio cuerpo así tal como estos ejemplos que les estoy mostrando de Mary Jane y de Gwen Stacy sí, digo, ustedes pueden escoger el personaje femenino que ustedes quieran así tintadas totalmente a color voy a tener 5 espacios ahora, ¿cuál es la ventaja? en primer lugar, a los que pidan estas comisiones les voy a respetar el precio del año pasado es decir, el precio del 2022 y además, evidentemente, como las van a poder recoger durante la OLE no van a tener que pagar ningún gasto de envío así que, las personas que estén interesadas en encargarme una de estas 5 comisiones manden un mensaje privado a mis redes sociales o a mi cuenta de Instagram first-art o a mi cuenta facebookfirst.mx para que nos pongamos de acuerdo y puedan tener una de estas 5 comisiones de First y bueno amigos, entramos a nuestro tema principal del día de hoy ¿cómo publicar tu propio cómic o manga? hace casi 15 años tuve yo la oportunidad de comenzar a publicar mi propio cómic de Soul Keepers y bueno, la verdad es que es un sueño totalmente hecho realidad quiero darles varios tips que les pueden servir bastante el día de hoy y mientras hablamos de ese tema vamos dibujando a Kami de Street Fighter 6 ok amigos, pues primero, tal y como lo están viendo vamos comenzando los trazos iniciales estos primeros trazos de lo que será la anatomía básica de este personaje, de esta Kami, tal y como lo están viendo estoy utilizando una hoja tamaño tabloide es decir, doble carta y no va a ser el personaje de cuerpo completo pero sí quiero extenderle los brazos con esta pose característica cuando se está estirando que lo vemos en el videojuego y bueno, pues mientras vamos haciendo esta ilustración de Kami pues vamos platicando de lleno nuestro tema principal del día de hoy esto que a todos pues nos interesa está relacionado a cómo publicar nuestras propias obras ya sean nuestros propios cómics o nuestro propio manga y bueno, todo parte evidentemente cuando uno pues está haciendo sus propios cómics crea sus propias historias sus propios personajes pues evidentemente viene este sueño de poder ver nuestras obras nuestros cómics hechos realidad y quizás podríamos pensar que en primer lugar el camino por así decirlo, ideal sería que pues llegara a una editorial ya existente una editorial ya en forma que bajara el cielo y que nos dijera oye, tu obra está padrísima y la vamos a publicar y pues claro, sería como lo ideal que uno pues nada más se dedique a crear sus personajes a dibujar a hacer ahí el cómic y pues ya se lo avientas al editorial y que ya la editorial pues se encargue de todos los pasos relacionados al proceso de publicar la distribución, etcétera, etcétera evidentemente pues ese es el gran paso por así decirlo el gran sueño o a giro que podemos tener muchos y no significa que sea imposible creo que también pues un artista que pueda tener la visibilidad el renombre, el nivel, la calidad, etcétera pues claro que no está descabellado que llegue a una editorial y que lo haga y que vuelva a realidad su obra pero hay que decirlo en la mayoría de los casos en la gran mayoría de los casos la realidad y no significa que sea triste pero la realidad es que no va a pasar así es decir las editoriales las grandes editoriales o medianas editoriales pues muy probablemente no te van a apelar o si te van a apelar porque te van a decir que te le van a dar largas o como sea y entonces te va a quedar el camino de o abandonar tu proyecto que obviamente pues no es lo que ninguno nosotros queremos o que tú mismo te pongas manos a la obra y publiques tu propio tu propio cómic o tu propio manga entonces bueno finalmente eso es un tema importante que hay que entender que al final de cuentas no es imposible a nosotros nos tocó hacerlo hace pues casi 15 años comenzar este proceso de publicar nuestro propio cómic de Soul Keepers y por esa razón quiero darte pues varios tips de cómo puedes hacerle tú y bueno para publicar primero hay que entender que si quieres publicar tu obra si estás obligado a entrar en un proceso que se llama de edición de lo que viene siendo tu propia obra ¿no? y la edición va más allá de simplemente decir si el cómic o el manga va a tener color o no va a tener color la verdad es que el tema del color es es opcional o sea es más como ustedes bien saben pues el manga pues no tiene color entonces no es como que a fuerzas tenga que estar coloreado tu cómic o tu manga para que empiece a publicarse sino que tiene más que ver con el armado de lo que viene siendo cada una de las hojas y sobre todo algún tema bien importante ponerle los globos de diálogos esto es bien importante ¿no? entonces este armado el ir pues una vez que se escanean tus ilustraciones se limpian armarlo en el tamaño que tú quieres en el formato que tú quieres ponerle los globos de diálogo y sobre todo te recomiendo mucho mi recomendación que yo hago es a la hora de armar tu cómic o tu manga asegúrate que los diálogos que le vayas a poner estén hechos por computadora es decir no estén escritos a mano porque eso acorrienta hace que se vean muy chafas las obras los cómics de cada quien si los textos están hechos a mano al menos que tengas una calitrafía impresionante al menos que tu forma de hacer de escribir palabras sea realmente espectacular y perfecta pues hazlo a mano pero digo seamos sinceros en la gran mayoría de los casos pues no es así las letras quedan feas y eso hace que se vea bien chafa las obras entonces de repente me han tocado que me muestran ilustraciones me muestran dibujos etcétera y ya a la hora de que están armados sus cómics y el hecho de que hayan utilizado los textos a mano realmente hace que se vean muchas fitas y le quitan mucha calidad entonces es bien importante que a lo que sea este proceso de edición hagas el armado hagas el armado de los globos de diálogos y que los textos estén puestos por computadora entonces todo este proceso que te comento de edición te obliga a un dominio de programas de diseño ojo no significa que a fuerzas tienes que estudiar diseño gráfico yo no estudié diseño gráfico pero aprendí a utilizar los principales programas de diseño que son photoshop e ilustrador de adobe photoshop e ilustrador de adobe esos son los programas que te recomiendo que empieces a aprender a utilizar porque es lo mínimo necesario digo hay otros más avanzados en design etcétera etcétera pero estos dos que te digo son los mínimos necesarios que pues vas a necesitar para poder editar tus propios cómics en este proceso de publicarlos y la verdad es que aprender a utilizar estos programas puede ser muy sencillo hay un chorro de tutoriales en canales de youtube etcétera etcétera yo la verdad aprendí pues de una forma prácticamente autodidacta digo algunos amigos que medio les sabían el diseño y me estuvieron dando algunos tips pero pues la neta es picándole uno le va picando va aprendiendo y así es como vas armando tus propios tus propios archivos y otro tema que es bien importante cuando se está hablando ya de una edición profesional de un cómic o de un manga pues entra un proceso que se llama de corrección de estilo de los textos pero bueno hablando ya en un nivel más amateur lo mínimo que tú necesitas en este semiproceso de corrección de estilo es por lo menos que no tenga faltas de ortografía tu cómic eso es bien importante que no tenga faltas de ortografía entonces ya sea que se lo pases a tu mamá o a tu tía o a la maestra que sabe mucho de ortografía o alguien que tú conozcas que domina muy bien la ortografía o tú mismo como tú quieras pero sí es bien importante que cuides que no vaya a tener faltas ortográficas y entonces utilizando esos programas de diseño editando ya tu cómic poniendo los textos como te comento pues ya vas a estar listo para publicar ahora en el proceso ya de la publicación como tal hay que entender las épocas en las que estamos antes estaba uno obligado a publicar impreso y sí cuando nosotros arrancamos Soul Keepers como les digo hace casi 15 años pues publicar un cómic significaba que estábamos obligados a imprimirlo y comenzar imprimiendo pues es todo un tema pues porque tienes que encontrar el proveedor de impresión tienes que ahorrar una lanita porque pues imprimir pues no es barato etcétera etcétera pero hoy en día hoy en día los creadores tenemos la gran ventaja que el canal principal para que publicar nuestras obras ya no es impreso es digital entonces eso nos ahorra todos esos procesos de ahorrar de que tenemos que juntar dinero pedir dinero prestado romper el cochinito vender el carro lo que sea todo eso ya no es necesario para empezar a publicar un cómic hoy en día porque pueden comenzar simplemente de manera digital y existen muchas páginas hoy en día donde ustedes pueden empezar a publicar de forma digital sus cómics está como por ejemplo Watun está por ejemplo Tapas creo que más adelante va a dar la pena dedicarle un programa explicarles un poquito más a detalle cómo funcionan estas páginas digitales obviamente temas más avanzados como Exology o con nosotros la aplicación Central Ficción que es donde está Soul Keepers pero bueno existen y por mencionarles algunas son muchísimas las aplicaciones digitales que te permiten hoy en día empezar a publicar de forma digital entonces mi recomendación hoy en día es que no te preocupes al principio por la parte empresa no te congojes y no tienes el dinero suficiente para imprimir despreocúpate por eso empieza a publicar tu obra de forma digital y eso te resuelve el ahorrarte la parte de la impresión y la misma distribución porque ya la distribución va a depender de la parte de la misma aplicación de un nuevo programa digital que vayas a utilizar entonces prácticamente estás matando dos pájaros y un tiro y una vez que ya estás publicando de forma digital y que pues ya lo hayas dado a conocer y que cada vez más gente lo haya leído y tengas más fans etcétera porque incluso también la recomendación es que empieces al principio no cobrando o sea que la gente pueda leer por lo menos tus primeros números de forma gratuita para que los vaya conociendo y se vayan enganchando y ya más adelante que tengas muchos fans ahora sí vas a poder por ejemplo con con las estos famosos kickstarters que también ya platicamos más adelante un poco más a detalle de cómo funcionan pero con el famoso kickstarter tú puedes hacer campañas y pedirle a tus fans que te empiecen por adelantado a dar dinero para que puedas imprimir ahora sí tu propia obra entonces este nuevo esquema antes no existía o sea antes sí te tenías que aventar de lleno a imprimir y si era muy complicado pero hoy en día se vuelve mucho más fácil siguiendo estos pasos primero publica en digital haz que la gente conozca tu obra es más hasta puedes publicar en tus propias redes sociales en tu propio facebook y en tu propio instagram puedes empezar a publicar tu cómic para que ahí mismo la gente lo lea entonces sigue estos pasos que te estoy comentando es la forma más sencilla de que hoy en día tú vas a poder hacer realidad y publicar tu propio cómic o mañana y bueno amigos así quedó totalmente terminada esta ilustración de la nueva versión de esta super peleadora de Street Fighter la mismísima Cami en su nueva versión que la estamos viendo para el nuevo videojuego Street Fighter 6 así que bueno déjenme sus comentarios aquí abajo en este video díganme que les pareció esta ilustración y no olviden suscribirse a mi canal echando trazos activar la campanita para que les avise cada vez que suban nuevos videos por ejemplo este martes pasado no olviden checar el video extra que tuve del martes pasado donde dibujé a la nueva versión de las tortugas ninja en este caso a Miguel Angelo van a poder encontrar el video sin timelapse o sea lo van a ver totalmente en tiempo real como hice esta ilustración de Miguel Angelo el martes pasado así que bueno amigos ya lo saben nos estaremos viendo el siguiente jueves en otro programa de echando trazos con Feds chau